Un punto bueno ante un rival recién descendido, candidato a estar arriba, con jugadores de nivel, que vienen jugando en primera división y yo creo que el equipo ha hecho un partido muy correcto, ha tenido sus opciones de ganar y ha estado muy bien. Muy buen papel, aquí la verdad que no se ha regalado nada a nadie y los que han jugado se lo han merecido, como cualquier otro compañero, dan la talla y están para eso. Sí, al final acabamos de empezar, pronto aún, tenemos que ir a mejor, un partido de Liga, un partido de nivel contra un rival importante, pero es un partido que ya está, hay que trabajar en mejorar y ir a más. Muchas gracias lo primero y me he sentido cómodo, sí que es verdad que ellos han tenido más el balón y quizá con balón me he visto un poco menos que estos partidos, pero defensivamente muy bien la verdad. Pues sí que tenía la cosilla ahí de si iba a jugar o no, sí que es verdad que el míster ha contado conmigo en todos los partidos, me ha dado confianza y bueno, cuando me lo ha dicho, la verdad que ha sido una alegría inmensa. Pues mucha ilusión, al fin y al cabo es lo que todo canterano quiere, llegar al primer equipo y tener la oportunidad y bueno, esperemos que no sea la última. Pues a seguir trabajando y viendo que el míster confía en mí. Pues a seguir trabajando y viendo que el míster confía en mí,